El que fuera manda más de la Fórmula 1, Bernie Eccleston, ha mostrado su apoyo al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y es que Eccleston opina que el dirigente ruso está haciendo lo que cree es adecuado para su país, en referencia a la invasión de Ucrania. Es una persona de primera clase, y lo que está haciendo es lo que él cree que es lo adecuado para Rusia. Desafortunadamente hay mucha gente de negocios, como yo, que cometemos errores y cuando los cometemos tienes que dar lo mejor de ti para solucionarlo, explicó Eccleston. El ex jefe de la F1, que mantiene una profunda amistad con Putin, reconoció que estaría dispuesto a recibir un balazo por Putin. Todavía recibiría una bala por él, Putin, preferiría que no doliera, pero aún así recibiría una bala por él, reconoció Eccleston en el programa Good Morning Britain de la cadena británica ITV. No fue intencional una guerra. Eccleston también opina que Zelensky, presidente de Ucrania, podría haber actuado de otra forma en su interlocución con Vladimir Putin. Yo creo que si hubiera pensado las cosas, y hubiera hecho un esfuerzo para hablar con el señor Putin, que es una persona sensata, lo habría escuchado y probablemente podría haber hecho algo al respecto, opina Eccleston. La otra persona en Ucrania, en su profesión, era un comediante y parece que quiere continuar con esa profesión, aseguró Eccleston sobre Zelensky. No fue intencional una guerra y estoy seguro de que si Ucrania hubiera querido salir de ella correctamente lo podrían haber hecho, concluyó Eccleston en unas polémicas declaraciones.